En este pequeño taller y con materiales inusuales, el guatemalteco Johannes Lutmann, su esposa venezolana Beruz Cabello y su equipo de trabajo elaboran calzado ecológico. La marca Iquam, antes conocida como EcoBambas, nació hace cinco años y como materia prima utiliza llantas, bolsas plásticas, pashte, ropa triturada, cintas de cassettes y cuero vegano. Nosotros también siempre hemos querido llegar a ser más ecológicos cada vez y pues el material, el cuero vegano es una base de algodón con coco y luego son tintes naturales como este, este está teñido con café, con café natural y por último lleva una base de látex, la materia prima del hule, verá que eso lo mantiene duradero y es impermeable a la vez. Entre pruebas y errores, la pareja fue aprendiendo a conocer y a trabajar el material para obtener el resultado que desde el principio habían imaginado. Ha sido un trabajo de cinco años de llegar a perfeccionar el zapato, de hacer unos zapatos torcidos con llantas, los primeros zapatos, a realmente poder trabajar con la basura y lograr una calidad óptima. Actualmente, Iquam es la única marca de calzado en el mundo que elabora sus productos con el 100% de los materiales reciclados. Este factor es el que los ha llevado a ser reconocidos internacionalmente y a exportar a siete países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Dinamarca. Un par de zapatos está listo en aproximadamente tres horas, pues todo el proceso es hecho a mano y tiene una duración de alrededor de tres años. Este material lo hace una amiga nuestra en Antigua y este material son bolsas, son bolsas transparentes, son tejidas en un telar de pedal. Entonces, a la hora de tejerlos, tejer las bolsas plásticas, agarran firmeza. Con este emprendimiento se han convertido en generadores de empleo para personas de Amatitlán y Villanueva. En el taller, por ejemplo, el encargado es Ramón, un artesano que tiene más de 30 años de trabajar haciendo calzado. Sin embargo, uno de los objetivos de Johannes y su esposa es apoyar a mujeres necesitadas. ICOM ya ha ganado varios premios. Uno de los primeros fue de parte del Ministerio de Economía por haber ganado el concurso Emprende GT. En esa ocasión recibieron 8 mil dólares de capital semilla para arrancar el negocio. Recientemente recibimos otro premio del primer lugar de Best Eco Innovator Award. Esto fue seleccionado entre 100 empresas aquí localmente y nosotros recibimos el primer lugar y también recibimos 5 mil dólares de capital semilla. El año pasado fueron parte de la portada de la revista Forbes que hablaba de las 30 promesas de los negocios 2017 por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández.